Música Bueno, hemos convocado a la prensa, tanto civiles y militares, a esta gran rueda de prensa, donde creo que la obligación y el deber de exhortarle a toda la ciudadanía, y no solamente a la ciudad de San Francisco de Macorís, sino a la provincia de Duarte, con respecto a un movimiento huelgario que tiene una huelga para mañana. En representación de nuestro presidente Luis Abinader, quiere exhortarle a toda la ciudadanía que tiene derecho a su llamado a huelga, porque la constitución se lo permite a los reclamos, siempre y cuando no se altere el orden público. Nosotros estamos trabajando con todo lo que ellos han pedido. Le voy a dar un desglose de los trabajos que está haciendo para que, si la ciudadanía lo ignora, puedan contactarlo, porque muchos de ustedes de la prensa lo hemos llamado al lugar de los hechos, de los trabajos, donde hemos intervenido, porque ustedes son todos testigos, y de que por las redes y por los programas se han anunciado todas las obras que el presidente en el Consejo de Gobierno aprobó. Ahora, debemos saber, para los que no conocen, que una obra debe llevarse una licitación. Eso toma su tiempo, y sin embargo, por orden del presidente, se ha hecho de emergencia intervenir San Francisco de Macorís, y no solo San Francisco, también parte de la provincia. Nosotros sabemos, y ninguno lo ignoramos, que estamos en medio de una pandemia, donde tenemos nueve meses de gobierno, donde nuestro presidente está trabajando con transparencia, que es lo que le ha exhortado a todos los funcionarios, y ha dado ejemplo de transparencia en su gobierno. Entonces, las cosas hay que hacerlas para que queden bien con transparencia, y que tenga que tomarse el tiempo que tenga que tomarse. Ahora, como estado de emergencia, ya los aparatos están en Mamatingó, que es una de las cosas que han solicitado los del bloque colectivo. Tienen cuatro días y están ya trabajando en Mamatingó. Tenemos haciendo bacheo desde Guiza hasta la Avenida Libertad. Se está trabajando en la organización Jennifer, que el que quiera puede ir personalmente a contactarlo. Estamos trabajando ya con la limpieza de Madrigal, que de Jennifer vamos a pasar a Madrigal. Ya Mamatingó es otro contratista, que son cinco barrios que se van a intervenir. Ya pasamos después del puente de la río a la calle 5, donde pasaremos a Figueroa, que es otro barrio que nos pidió el movimiento. Entonces, nos hemos reunido para explotar a la ciudadanía que tienen derecho a pedir y hacer sus peticiones, pero no porque alegan de que aquí no se está trabajando. Estamos trabajando, no vamos a descuidar los trabajos, y los aparatos yo he garantizado que de aquí no salen hasta que no se cumpla con lo que el presidente ordenó. Primero, hay que obedecer lo que el presidente dice, y el presidente ordenó que de San Francisco de Macorí no salga un aparato hasta que todo no quede concluido. Muchísimas gracias a todos y espero que esto esté exportado para todos, y principalmente para el pueblo de San Francisco de Macorí, que saben y no ignoran que estoy aquí trabajando por mi provincia. Es mi deber y estoy para ello y seguiré luchando mientras esté en este cargo, representando a mi presidente como lo he hecho hasta el momento. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, estamos a la disposición hasta ahora mismo que ellos vengan, porque hemos hablado con ellos, le he traído todos los ministros aquí, ellos saben de eso, se lo he traído aquí, he traído viceministros, los llamé antes de ayer para recibir a Ángel de la Cruz, el encargado del proyecto de la presidencia, los llamé ayer para que recibieran a Aníbal Beliar, el encargado de campaña del presidente que lo mandó, me dijeron que no, que solamente después, en medio de la huelga, que ellos van a negociar. Nosotros estamos en la mejor disposición y con las puertas abiertas para el diálogo. Doña, escúchame, él está en el Senado de la República, que no le hacían caso, y entonces, ¿por qué lo dijo? Entonces usted dice que están trabajando, él dice que no le hacen caso, para las obras de la provincia de San Francisco de Macorí. Entonces hay una contradicción. No, 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 no hay contradicción. Cuando el senador dijo eso, los aparatos acababan de llegar, pero ya el bacheo estaba aquí. Es decir, que no hay contradicción. Se hizo un convenio, se habló con él y se firmó, donde nos daban 21 días. Ustedes saben que en 21 días no se puede cumplir con ninguna obra. Nos pasamos tres días, y los tres días después de que firmamos esto, aquí vinieron todos los aparatos, para que ustedes puedan ir personalmente, porque muchos de ustedes lo han visto, y están todos en mamatingo, y de ahí no se van hasta que no se terminen los trabajos. Buenas tardes para todos. Ustedes saben que yo tengo alrededor de 24 horas que llegué aquí, ¿verdad? Nosotros nos encontramos con este asunto de esta huelga. De inmediato me comuniqué con las autoridades locales, y también con el personal, con los convocantes de huelga. Tuve el honor de conocerle, y ahí quedamos en cierto acuerdo, donde tratamos de lidiar para tratar de buscar la petición que ellos querían. Ellos querían supuestamente las autoridades de aquí, nosotros como policía, tratamos siempre de brindar, y nos prestamos también para la solución de los casos. Y nos comunicamos con una persona de la ciudad, funcionario, y va a venir mañana. Entonces estamos convocados para eso. Nosotros, pero sí, antemano le voy a decir, nosotros jugaremos como siempre nuestro rol, que es tratar de mantener el orden sobre todas las cosas. Eso no se negocia, jugaremos nuestro rol. ¿Ven ahí previo a la huelga? Mire, yo les voy a decir a ustedes, nosotros como les digo ahorita, nosotros vamos a jugar nuestro rol. Yo nada más les pido que reine la sensatez y la prudencia, realmente, porque ustedes saben en qué momento nos encontramos en un estado de emergencia. Solamente me limito a eso. Mira, para yo demostrarle a este pueblo la voluntad que hay de cumplir con lo que hemos tratado con las organizaciones populares. Ayer, precisamente, convocamos una sesión especial para aprobar la donación de los 12.500 metros, donde se va a construir y se va a trasladar el Barrio Azul, donde se van a construir 128 apartamentos. Además, yo invito a las organizaciones populares a que se sienten conmigo en el ayuntamiento, que más del 50% de las obras aprobadas para este año ya están a punto de licitarse. Lo que pasa es que hay que cumplir con la ley, hay unas nuevas reglamentaciones que no se resuelven un día. Además, y por último, aquí se están trabajando las circunvalaciones, aquí se están trabajando en el hospital, aquí se están afastando, como acabaron de afastar esta semana, el barrio de Ugamba. Y le quiero informar a los franco-macorrizanos que la remodelación del mercado, que es un hecho, no se ha comenzado y no se ha licitado, porque se está revaluando el presupuesto con el alza. Es una cuestión de falta de comunicación con las organizaciones populares, a los cuales nosotros los invitamos a que se sienten a dialogar y a oír esas verdades. Además, ¿qué se gana con esta huelga? En un tiempo que se están vacunando y que mañana en adelante les toca vacunar a los menores de 18 años, van a paralizar una cosa tan importante como es la salud del pueblo dominicano. que el honorable señor presidente de la República se ha empeñado en vacunar a toda la ciudadanía de todo el país y vamos muy bien adelantados en eso y eso es lo más que pueden interrumpir esa obra tan necesaria para la salud de los dominicanos. Nosotros nos identificamos plenamente con la palabra de nuestra gobernadora en el aspecto de que las obras realmente el gobierno está cumpliendo. Pero además de lo que dijo Siquió, de las obras que por mucho tiempo, en los 20 años del gobierno pasado, no se hicieron en la provincia. Esas obras todas se han continuado por mandato del presidente. Pero además, en el día de ayer nosotros estuvimos en la zona del Bajo Yuna y más de 50.000 tareas de arroz que estaban afectadas por las lluvias últimas fueron realmente rescatadas por el equipo del INDRI, igualmente de Agricultura y del IAD. De manera que hay obras importantes en la provincia que están haciendo porque recordemos nosotros que la provincia hay que atender en todos los sectores, en los barrios, pero también en los sectores productivos, igualmente en el comercio, en apoyo al comercio, igualmente como digo, en generar la seguridad. De manera que Siquió dijo algo muy importante al final, lo que tiene que ver con el programa que viene ejecutando el gobierno de vacunación. Yo lo que creo es que mañana, y yo invito a que se dé el diálogo en el día de hoy, pero si mañana se diera el diálogo, todos debemos salir a preparar una gran jornada de vacunación, lo que convocaron a la huelga y todo el pueblo a llevar a los menores de 12 años a 18 años a vacunar para contribuir de esa manera de que realmente la salud llegue a toda la familia, a todo el pueblo franco-macurizano y del país. Fíjate, nosotros en la ayuda del comercio, para conocimiento de ustedes, emitimos ayer un comunicado donde realmente nosotros no estamos de acuerdo con llevar a la huelga, simple y llanamente, porque estamos desde una pandemia afectando la salud que es lo principal. Y ciertamente estamos conociendo, por la información de la gobernadora y Olmedo, realmente Siquió que se está trabajando, que es el objetivo fundamental. A las obras que se iniciaron, se van a continuar, por otra razón hacemos un llamado, hacemos un llamado al colectivo populares para que se reúna con nosotros, con las autoridades locales o con las autoridades nacionales para que desistan de este llamado. Este pueblo necesita trabajar, este pueblo necesita continuar la vacunación a una gran parte de la población que todavía no tiene la vacuna, que es importantísimo para nuestro pueblo. Entonces, reiteramos a los dirigentes populares que en esta tarde, que falta, o a principios de mañana, temprano, nos reunamos y determinemos seguir trabajando, que es lo que nosotros sabemos, esa música más corriente que es el comercio. ¿Dónde van a abrir sus negocios? Lógicamente. ¿Teneron carrera? Hace un llamado, en el comunicado que emitimos ayer, que el comercio vas a trabajar, porque lógicamente entendemos, entendemos, que es inoportuno realmente este llamado en este momento.